En otro frente, ayer padres y madres de niños con cáncer interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y de autoridades del sector salud por el delito de homicidio en agravio del menor Evan Omar Polina, quien falleció debido al desabasto de medicamentos oncológicos y por ende de tratamientos. Andrea Rocha Ramírez, representante legal de los padres de los niños con cáncer, dijo que además de esta denuncia interpondrán otra más en contra del presidente y de Juan Antonio Ferrer, titular del INSABI, del Instituto de Salud para el Bienestar, por haber tomado recursos públicos para la adquisición de boletos para la llamada rifa del avión presidencial y no destinarlo para la compra de suministros e insumos de salud que finalmente derivó en pérdidas económicas para el INSABI. La AMANC, la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer y Dermatólogos y Oncólogos y Pediatras Oncólogos de México, han dicho que desde que comenzó el desabasto, hay en el país por lo menos 1.600 niños que han perdido la vida a causa de este problema, de no tener continuidad en los tratamientos oncológicos infantiles. El día de hoy vamos a presentar una denuncia ante la Secretaría General de la República de la Comisión para que iniciara su tratamiento, pero muchas veces le negaban las quimioterapias como mi Cristina y Mesna, y eso fue deteriorando su tratamiento. En una ocasión Eibán tuvo una recaída, lo que ocasionó una metástasis con él, y pues bueno, lamentablemente el 26 de diciembre del año 2019, el pequeño perdió la vida, y el día de hoy está aquí su mamá para presentar la denuncia en contra del presidente constitucional Bueno, ahí está la voz de la representante legal de los padres de niños con cáncer que anuncia los detalles de la presentación que se hizo ayer ante la Fiscalía General de la República de la denuncia en contra del presidente López Obrador. Gracias por ver el video.